Música Superaremos el escenario de Solarman Llamamos a Rush Rebotamos en él Subimos las escaleras Los proyectiles vienen por Megaman Pero siendo más rápidos No hay nada que temer Le disparamos en la cabeza Por más que tenga un escudo No lo protege en su totalidad El misil nos persigue Por sus propios medios Lo veremos explotar Las bolas de fuego Se mueven de un lado a otro Esperamos a que cambien de lugar Para que podamos continuar avanzando Nos disparan Es el momento de utilizar La habilidad de Pumpman La idea es esperar A que se acerquen a Megaman De esta forma Recibirán la totalidad De su debilidad Y vemos como solo queda Un enemigo Para darle sus buenas pataditas En las costillitas No sabrá lo que le pasó Con el cambio de escena Volveremos a llamar a Rush Para agilizar las cosas Utilizamos las diferentes plataformas Para movernos con rapidez Antes de que las bolas de fuego Se acerquen con agresividad Y afecten la salud del héroe Pasamos por encima De aquel quien porta el escudo Cambia la dirección De las diferentes superficies Seremos muy precavidos Al respecto Aquellos enemigos Quienes atacan Recargando su proyectil Podemos esperar A que libere su energía Contraatacar Y hacer que desaparezcan O sencillamente Aprovechamos el espacio Para saltarles por encima El misil se acerca Se lo permitimos Pero no lo suficiente Como para afectar a Megaman Tendremos que eliminarlo Y así vemos Como intentan aplastarnos Contamos Con cierta parte De la energía De la habilidad de Pumpman Más que suficiente Para darle su merecido A Solerman Lo que vamos a hacer Será acercarnos a él Utilizamos la protección Evitamos el contacto De sus ataques De corta distancia Y de su propia energía De la habilidad de Pumpman ¡Suscríbete al canal!